Hace 35 años, un experimento económico en Estados Unidos y el Reino Unido debía proporcionar una vida mejor para todos. Hoy, en ambos países, la desigualdad está en su nivel más alto desde 1928. Soy hijo único. Tuve una infancia estupenda. Tengo dos padres increíbles que me dieron todo lo que necesitaba. Cuando era joven, creía que podía volar. Quiero decir, éramos pobres, pero había tanto amor que realmente no nos dimos cuenta. Crecimos en un entorno en el que nunca sabía realmente qué iba a pasar, y eso crea mucha incertidumbre. Comparados con generaciones anteriores, puede que estemos un poco pelados, puede que no podamos permitirnos el mejor par de zapatos, pero no vivimos en la pobreza. Ganamos mucho dinero. Sí, ganamos mucho dinero. No es como si ganáramos la lotería y nos mudáramos a un barrio de lujo. Mi integridad es lo que tengo. Hace mucho tiempo, la palabra y la integridad de la gente significaban mucho. Crecí feliz en los montes Apalaches. Tuvimos buenas navidades. Teníamos amor. Yo era normal. Pero ahora... ¿Qué mierda soy ahora? ¿Puedes oírme? La división. No hay problema más urgente. Podemos optar por un país en el que a un número cada vez menor de personas les vaya realmente bien, mientras un número cada vez mayor apenas se las arregla. O podemos restaurar una economía en la que todo el mundo tenga una oportunidad justa y todo el mundo haga lo que le corresponde, y todo el mundo juegue con las mismas reglas. Estos Estados Unidos se enfrentan a una aflicción económica de grandes proporciones. Ha llegado el momento de despertar este gigante industrial para que el gobierno vuelva a ajustarse a sus posibilidades y aligerar nuestras puntitivas cargas fiscales. Sobre estos principios no habrá compromiso. Pueden decirnos qué está pasando. ¿Van a volver al trabajo o no? No. Guerra total de los trabajadores del ayuntamiento. Otro conflicto laboral. Esta vez los camioneros han provocado algunas compras de pánico en las tiendas y mercados. Se sentía que todo lo que el gobierno trató de hacer no era necesariamente mejorar las cosas. Podría estar empeorando las cosas. Yo creía que el libre mercado produciría los recursos necesarios para mejorar la situación de todos. El argumento era que si usted hizo estas cosas, usted va a deshacerse del desempleo. Habría más inversión, habría más ingresos que se filtrarían hacia abajo. Por 100 mil taiwaneses. Sin grandes recompensas, la gente como yo no va a trabajar 15 o 20 horas al día para hacerse rica. Esto es malo. En la escuela superior, en mis años de doctorado, me dijeron que los psicólogos que llevaban entre 5 y 10 años ejerciendo ganaban una media de 100 mil dólares al año. Y yo estaba como, eso suena horrible. Eso era como mi incentivo para estar en el 1% superior. No estoy en el 1% superior en términos del mundo. Es tal vez solo en el mundo de la psicología. Yo elijo esto, elijo conducir. Podría tomar un tren directamente a la ciudad. Siento que es una vez más que podría enfermar. Estaré en un área cerrada con un montón de extraños, en público. No puedo permitirme enfermar en este momento de mi carrera. Cada día cuenta mientras estoy tratando de ahorrar para esta casa. Tengo 10 minutos para llegar al trabajo con el café en la mano. Tomo mi café con shot de espresso en él. Me pongo el ojo rojo. Y camino directamente a mi oficina. Usualmente estoy aquí a las 11 menos 5. Enciendo las luces. Me siento y hago bang, bang, bang. Una sesión tras otra. No hay descanso. No es que salgo. No puedo salir de esta pequeña caja de oficina. No tengo ninguna persona para hablar. No necesito salir del edificio más que para ir a comer. Cosa que espero hacer de vez en cuando para poder sentarme solo en el mostrador de una cafetería al otro lado de la calle. Y eso para mí, leer el New York Post, es el paraíso. Richmond, Virginia. Buenos días, señorita Dorothy. Buenos días. Estamos rodando de nuevo. Sí, señora. Vamos al pollo. Aquí tienes. Mi día empieza el domingo y no termina hasta el viernes siguiente, porque una vez que llega el lunes estoy levantada todos los días, todos los días igual. Es una batalla constante. Todo provoca un poco de estrés. Se lo voy a decir una vez más. No entres por esa puerta nunca más. ¡Cierra la puerta! Cuando estoy realmente estresada, fumo cuatro o cinco cigarrillos. No sé. Pero no puedes beber en mi trabajo. Porque si ese fuera el caso, tendría una petaca en mi trabajo. Tenemos trozos de patata o judías verdes o maíz dulce o macarrones con queso. Maíz dulce, macarrones con queso, trozos de patata o judías verdes. Ah, mira. ¿Puede decidirse por lo que quiere? Estoy intentando ayudarle, ¿sabe? Estoy al final y ahora ayúdame, por favor. ¿Estamos bien? Sé que ha sido una pequeña interrupción y sé que las haces pitar si puedes. En Sunderland, más de uno de cada cuatro hombres está desempleado. La semana pasada se anunciaron otros 600 despidos. Las diferencias de ingreso empezaron a aumentar rápidamente a partir de mediados de los 80. Cuanto más débiles son los sindicatos, mayor es la desigualdad. Es una relación muy sorprendente. Los parados de hoy son víctimas de los errores de ayer. Pero eso es el pasado. El gobierno está bajando la inflación, los tipos de interés, reformando la ley de sindicatos, recortando normativas y eliminando restricciones. El equilibrio de poder entre empresarios y trabajadores se inclinó a favor de los empresarios. Creo que eso sucedió. Y creo que fue un resultado deliberado de la política. Tyneside, Reino Unido Estará en la cama cuando me vaya a trabajar por la mañana. Probablemente estará en la cama cuando vuelva a casa del trabajo por la noche. Y si no está, yo lo estaré. Si está levantado, me iré directamente a la cama en todo caso. Javi, me tengo que ir, cariño. Pásalo bien. Es terrible para los niños. Podrían estar todavía en la cama cuando me voy a trabajar. Y cuando llego a casa, vuelven a la cama. Sé que se aburre mucho porque no pueden hacer mucho. En el sector de la atención domiciliaria, el horario indefinido funciona así. No se sabe lo que puede pasar de una semana a otra, día a día. Gachas, John, no las comas ahora. Deja que se enfríe. Gracias. Ahora estás bien. Si alguien muere o alguien va al hospital, es horrible. Pero piensa en ti porque vas a perder muchas horas si no consigues algo para llenar ese vacío. ¿Puedo hacer algo más por ti mientras estoy aquí? No, está bien. Gracias de nuevo. Muchas gracias. ¿Nos vemos mañana? Sí, probablemente llegue un poco tarde mañana, pero es sábado. Está bien, estaremos aquí. La forma en la que los servicios están comisionados, las personas son vistas como unidades en venta, vendidas a la oferta más baja. Media hora para levantar a alguien, lavarlo, vestirlo, darle su medicamento y tener una conversación significativa. Eso no funciona. Voy a estar 20, 25 minutos aquí. La gente te mira... Oh, ¿eso es todo lo que haces? No, 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 no es todo lo que hago. No soy solo una cuidadora, soy la cuidadora. Baker, Luisiana. Baker, Luisiana. Habíamos ido al lugar de donde era mi marido y habíamos decidido que íbamos a tener nuestro propio negocio y todo. Y eso fue donde hemos empezado. Así que compramos una tienda de vídeos. Y cuando Walmart entró en el negocio de vídeo, que realmente terminó con las tiendas de papá y mamá, no teníamos el volumen que Walmart tendría. Así que después de cinco años hemos cerrado. Yo estaba en Walmart un día y tenían un anuncio que estaban contratando. Y pensé, bueno, voy a ir a poner una solicitud. Y cuando me llamaron me sorprendió mucho. Y me sorprendió aún más lo buena que era la empresa para trabajar. Apreciaban cualquier esfuerzo extra que hicieras. Los gerentes venían y decían, vi lo que hiciste y, oye, ya sabes, gracias. Hasta que llegaron los cambios. La empresa se centró en recortar gastos operativos. Menos gente para hacer el trabajo, pero la misma cantidad de trabajo. Oh, no sé qué hora es. Las dos, y creo que hoy voy a las cuatro. No, a las tres y media. Hoy es el cuatro. ¿Ves? Todos los días estás como, ¿a qué hora voy a trabajar? ¿No crees que eso es angustioso? Y no soy la única. He hablado con gente de todo el país y hacen lo mismo. Están como, ¿a qué hora vamos todos a trabajar mañana? No creerías cuánto estrés pone eso en tu vida. Vivimos un momento de transformación absolutamente impresionante. Todos ustedes saben que la explosión de la información y la tecnología les ofrecerá a ustedes y a los jóvenes del futuro más oportunidades y retos de los que ninguna generación de estadounidenses haya visto jamás. Es el boom del mercado de valores no visto desde los años de euforia de la década de 1980. El índice Dow Jones subió casi una cuarta parte en solo 12 meses, con beneficios récord y primas millonarias que aparecen de nuevo en las nóminas. Lo que realmente ha cambiado es que si antes eras el director general de una empresa, tu empresa servía a un mercado local. Ahora la mayoría de los mercados importantes son de alcance mundial. Si uno es el director general de Apple Computer y consigue que la empresa sea un 3% más eficiente de lo que habría sido antes, habrá añadido 1.200 millones de dólares a los resultados de la empresa. Tu valor económico acaba de crecer de forma explosiva. Estamos muy contentos de informar que este trimestre ganamos 106 millones de dólares. Bill Gates, de Microsoft, vale ahora 29.000 millones, un aumento de 10.000 millones. Gordon Moore, de Intel, 6.7 mil millones, un aumento de 3.000 millones. Y Bill Hewlett, de Hewlett Packard, una fortuna personal de 4.000 millones, un aumento de 1.000 millones, todo en tan solo seis meses. Si terminas en la cima de este proceso, entonces sí tienes una justificación de lo que te está pasando. El mercado es una forma eficiente de asignar recursos. Me ha asignado muchos recursos y eso debe significar un resultado eficiente. Debe demostrar que soy trabajador e inteligente, y entre comillas, que merezco lo que recibo. Muy pocas personas tienen los recursos mentales, la energía. Quiero decir, mírame, aquí estoy. Estoy creando una colección de arte africano. Estoy creando empresas. Mi hijo menor tiene tres años. Tengo 70 años. Tengo cuatro hijos, de 13 para abajo. ¿Qué dice eso de mí? Quiero decir, estoy ahí afuera creando. Hay muchas cosas que perpetúan la desigualdad. Los sistemas económicos, los gobiernos, la política. Una de las cosas que yo diría es también la psicología. Cómo piensa la gente, el tipo de cosas que valoran. La desigualdad aumenta, pero la gente no es consciente de lo que hace para contribuir a ello. Sacramento, California. La mayoría de las urbanizaciones cerradas están en un campo de golf o son adyacentes a un campo de golf. Algunas de las comodidades son realmente grandes. Realmente grandes. Pero para algunas personas, se trata realmente de vivir detrás de una puerta. Bueno, yo vivo detrás de una puerta y tú no vives detrás de una puerta. Y mira cuánto mejor es que yo vivo detrás de una puerta. No compramos esta casa para superar a nuestros amigos que no compraron una casa detrás de una puerta, pero teníamos un montón de amigos que realmente pensaban que lo hicimos. Teníamos amigos que decían, no, no vendremos a visitarlos, no vendremos a verlos, no lo haremos. Algo así como, ustedes se mudaron para allá, nosotros nos mudamos para acá. Es muy triste, muy triste. En general, todo el mundo es muy reservado. ¿Quieres los platanos para tu sándwich de hamburguesa? No sabemos nada de nuestros vecinos. Nada. Encontré otra hamburguesa. Una de las cosas que, para un par de nuestros vecinos, realmente les ha molestado, es que no hemos contratado un jardinero. Así que este vecino sale y me mira visiblemente embarazada, rastrillando hojas. Se queda mirando y grita desde el otro lado de la calle. Ya sabes, solo los pobres rastrillan sus propias hojas. ¿Cómo de emocionado estás de...? Toma ese jaguar. ¡Sea amable! ¿Estás emocionado por ver la casa? Estoy muy emocionado. Creo que esta comunidad va a ser como más jóvenes que son como nosotros, así que es como que voy a conocer a toda una nueva pandilla de padres jóvenes que van a querer jugar fútbol y softball conmigo y tenis y esas cosas. Y siento que esta es la mejor comunidad que podríamos haber querido. Lo tiene todo. Tiene un gran distrito escolar. Quiero decir, creo que realmente tuvimos suerte. Greg estaba hablando con alguien el otro día y él estaba como, es como un lugar donde hay pistas de tenis, hay una piscina, hay una puerta de guardia, hay un montón de gente joven. Y luego dice, oh, debe ser Boulder Ridge. Y Greg dice, sí, eso es. Así que es como bien conocido. Esto es como un diamante en un lugar bruto. Este es como el mejor lugar en Westchester. Eso es increíble. Todo el mundo vive alrededor de las escuelas. Vamos a enviar a nuestras hijas a una escuela en Arsley, uno de los mejores distritos escolares de la nación. Y va a ser una gran calidad de vida, un gran ambiente, con grandes familias futuras para conocer. Y creo que va a ser divertido porque voy a terminar encontrando un montón de personajes de Wall Street que viven ahí. Hola, Alden. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Encantado de verte de nuevo. Encantada. He conocido en estas comunidades cerradas las personas que solo dicen, ya sabes, Rich, solo quiero que mis hijos van a escuelas seguras, solo quiero que mis valores de propiedad se mantengan estables, solo quiero las comodidades de la vida, parques privados, pistas para bicicletas privadas, lagos privados. Y por lo que no son tan conscientes de la forma en que el privilegio trabaja en su nombre. ¿Qué vamos a ver primero? Bueno, ahora estamos en Boulder Ridge. Es una gran comunidad con cientos de casas. Tiene un portero a las 24 horas del día para que nadie pueda entrar aquí sin que se sepa quién es. Eso significa que está libre de delitos. Eso es genial. Me sentiré seguro cuando vaya a mis discursos fuera de la ciudad al saber que Sima y las niñas están protegidas. Exacto. Bonitos coches aquí. Creo que este es el lugar perfecto para ti. Una vez que llega a un determinado grupo fiscal, hay esta expectativa de que usted va a mantener cualquiera que sea la apariencia de ese grupo fiscal. Los coches son una gran cosa. La mayoría de la gente conduce un Mercedes o un BMW. O si conducen un coche americano, es la versión más nueva posible de lo que sea. Nosotros conducimos BMW. No es que hayamos decidido conducir un Hyundai 1988. Estoy muy contenta con el hecho de que mi coche acaba de rodar 200.000 kilómetros. Significa que he cuidado algo por lo que pagué mucho dinero. Eso no es lo que se hace aquí. Compras algo, lo usas unas seis semanas y luego te deshaces de él y te compras la última versión de lo que sea que esté de moda. La gente siempre ha estado obsesionada con el deseo de tener cosas. El coche que conducen, la ropa que llevan. De la misma manera que quieres salir de casa con buen aspecto porque la gente te juzga por tu aspecto o por lo que llevas puesto. En este sector cuando trabajas con ejecutivos, atletas y artistas de alto nivel esperan un determinado estilo de presentación así que tengo que mantener una cierta imagen a sus ojos para que me respeten y valoren mi opinión. A veces dejo que mi mujer me ayude con los estilos, las marcas y cosas así. parece que es muy buena vistiéndome para triunfar pero yo creo mucho en eso. Si te vistes bien todos los días te sientes más poderoso y con más éxito y a veces puedes como vestir tu camino al éxito en esencia. He visto a gente salir de la depresión con solo tener un buen aspecto. Si te ves como el tipo que lo tiene todo te conviertes en el tipo que lo tiene todo. Fíngelo hasta que lo logres. Hola Gary. El principal medio de transporte cuando estás en la comunidad es un carrito de golf. Todo el mundo llega a tipo de mostrar su carrito de golf y habrá carros de golf con ruedas todoterreno y habrá carros de golf con kits de elevación y habrá carros de golf con kits que se conectan a la parte delantera de la misma para que se vea como Mercedes. La gente va a gastar 10.000, 20.000 dólares en un carrito de golf. La mayoría de los estadounidenses son justos y no dirán me voy a una comunidad cerrada para oír de la gente morena. La mayoría de la gente no piensa así. Simplemente dicen que la sensación de seguridad percibida, el mayor valor de la propiedad, es la razón por la que me mudo a estas comunidades. No tiene nada que ver con la raza y así hay una división y así es como se segrega una comunidad. Aquellos que no son percibidos para encajarnos son aceptados. La gente que no jugaba al golf, la gente que no iba a una iglesia determinada, ese tipo de gente a menudo se sentía excluida. No, no vamos a ir. No, bueno, gracias. Aprecio esta muy buena escucha. Cuando Max era pequeño donde vivíamos antes, había un parque al final de la calle. Los niños jugaban todos juntos, todos se divertían y todo eso. Aquí no es así. Vale, súbete a la acera. Bien, eso es. Nosotros, al menos, étnicamente nos parecemos a la gran mayoría de nuestro barrio y todavía no me he hecho a la idea de que mis hijos son percibidos como los diferentes. No muy cerca de los columpios. No necesito que te den una patada en la cabeza hoy. Tengo niños perfectamente normales, rubios, de ojos azules, simpáticos. Y esta niña corrió asustada gritándole a Max en el parque infantil. Simplemente corrió y no paraba de gritarle lo horroroso que era. Su madre estaba como sí, está bien, cariño, lo sé. Algo falla en esta dinámica si mi hijo, totalmente normal, no puede hacer un amigo en el parque infantil. Más de un día he llamado a Ryan llorando. Más de un día he llamado a Ryan llorando. No puedo llevar a mi hijo al parque. Nueva York está en pleno crecimiento y el consumo conspicuo vuelve a estar de moda. Los concesionarios de coches de lujo apenas recuerdan una época como esta. ¿Cree que un individuo puede ganar demasiado dinero? ¿Qué? ¿Qué quiere decir que deberíamos en cierto modo limitar los ingresos de alguien? En realidad no. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que sabemos que ha ocurrido es que las personas en la parte superior de la escala de ingresos han obtenido todas las ganancias de ingresos que se han producido durante los últimos 30 años. Las personas en el medio de la distribución de ingresos han agotado sus ahorros, se han endeudado mucho más, todos los márgenes imaginables que pueden trabajar solo para mantener su lugar en la cola. Usted puede pedir prestado hasta mil libras por un máximo de 31 días. Es la manera perfecta para ayudar a manejar su flujo de caja a corto plazo. Las cifras del gobierno publicadas hoy muestran un número récord de personas insolventes. Si no paga o no se pone en contacto con nosotros en un plazo de siete días, nuestro equipo de cobros puede organizar que un agente se ponga en contacto con usted y visite su domicilio. La carta tiene fecha del 1 y hoy es el 9. ¿Y cuándo es? Vamos a ver. Es un plazo de siete días. Mejor llámalos. ¿Eso es lo que debes pagar? Sí. Mi factura por catálogo es de entre 3.500 y 4.000 libras pero luego lo uso para cosas que los niños necesitan abrigos nuevos zapatos nuevos no me queda dinero tengo que conseguirlo de algún lado hasta luego adiós di adiós todo es mucho más caro y Lucy ahora quiero un ordenador y te sientes como si tuvieras que hacer estas cosas por ellos porque sus amigos lo están consiguiendo y van a parecer el raro si no lo consiguen ¿me das un abrazo ahora? Tienes que recortar gastos la escuela siempre está al teléfono cuando no pago el dinero de la cena esto sucede a menudo la gente la gente pasó de una vida financiera bastante simple antes de 1980 al punto donde ahora toda la gente está totalmente sumergida en sus cuentas financieras y están todos endeudados deuda para nosotros puede parecer oh ya sabes necesito este préstamo para ir a la escuela o necesito este préstamo para comprar una casa pero Wall Street es solo un producto que pueden comprar y vender e empaquetar y por lo tanto es solo otra manera para ellos para obtener tanto beneficio como ellos quieren y lo tratan como tal y lo tratan como un juego hola estoy en el trabajo ahora mismo puedo llamarte más tarde pero hice el pago el 3 de acuerdo 5 5 4 gracias señora de nada que tenga un buen día adiós la gente ha estado dando dólares todo el fin de semana ahora debo a un par de compañías de deuda y lo único que puedo hacer es que tienen que esperar en la cola tuve que pagar dos semanas a continuación pagar la mitad de la renta y pagar la cuota de retraso en eso y simplemente hacer malabares con gusto te pago el martes por una hamburguesa con queso hoy ya sabes pero esa es la manera que es que dice de sus pagos hay mucho que damos solo necesitamos un dinero que durará hasta el día así que se logra a dollarsdirect.ca dollarsdirect.ca es rápido y cómodo basta con tener 18 años o más un empleo fijo y un depósito directo dollarsdirect.ca solicite y obtenga dinero en efectivo el mismo día una de las cosas de las que voy a hablar un poco hoy es de cómo crear una América más segura alcanzando el objetivo de 5 millones y medio de nuevos propietarios minoritarios desde luego no creemos que haya letra pequeña que impida a la gente ser propietaria de su vivienda una vez que Wall Street se dio cuenta de que podían crear estos productos hipotecarios estaban como vaya este es el trato del siglo tenemos que hacer más de estos la casa siempre es lo más grande es la forma en que la economía está configurada usted compra una casa los valores de la vivienda tienden a subir y por lo que es un componente importante de su jubilación así que perder tu casa te encuentras en una posición en la que en lugar de poder jubilarte vas a tener que seguir trabajando ya sabes cuando vas a comprar una casa realmente estás haciendo una apuesta por valor de cientos de miles de dólares que este lugar va a mantener su valor y todo va a funcionar las casas que caen muy drásticamente detrás de la tendencia tienen un tiempo muy difícil de vender y cuando se venden se venden por menos creo que sería más presión si en realidad estábamos buscando para vender nuestra casa hoy solo intentamos mantenernos al día y asegurarnos de que no nos quedamos muy atrás buenas tardes hola hola soy Karen Hobart soy Jen soy la propietaria de Rancho Murieta Real Estate mucho gusto que bueno que lo lograste esto está listado en 429.900 dólares y está en un cuarto de un acre en un lote de un cuarto de acre y han hecho tantas mejoras que es básicamente una casa nueva pero fue construida originalmente en 1981 lo que me gusta de ella es que han hecho todo el nuevo suelo laminado no hicieron las ventanas así que tenemos ventanas de un solo panel ventanas de doble panel solo en esta habitación pero pusieron un nuevo sistema de calefacción y aire acondicionado que costó 12.000 dólares ahora tengo que mostrarle lo fantástico que estos gabinetes son son gabinetes de extensión completa todos de madera y se cierran solos enganche para el gas este tiene propano es una línea de cobre interesante y todas las casas tienen un carácter diferente y un estilo diferente especialmente ese si es muy linda ¿no es bonito el Mediterráneo? si tiene un estilo agradable así que esto es absolutamente una de las mejores tres calles en Rancho Murieta es completamente tranquilo nunca verás a nadie pasar excepto la gente que vive aquí y las casas más caras en el barrio están por la calle y en el lago pasa vamos a ver qué piensas esa primera casa tiene sin duda el más alto por la superficie cuadrada si no siento como que usted está recibiendo mucho por eso exactamente por márgenes significativos pero me siento como si al menos si se mira en comparación con donde está nuestra casa me siento como si estuviéramos bien si nos encontramos en una posición en la que necesitábamos a la lista de la casa todavía estamos muy bien la mayoría de los días mi primer paciente probablemente será las 11 en punto lo que significa que me levantaría alrededor de las 8 de la mañana me pondría mi equipo de entrenamiento e iría a correr me gustaría ir a correr durante unos 45 minutos a una hora me encanta correr al aire libre sé que me presiono pero realmente no hay otra opción que no sea presionarme a mí mismo ya sabes estás entre la espada y la pared cuando tienes que pagar la hipoteca él acaba de tener una operación de espalda y literalmente trabajó al día siguiente no se saltó un latido tuvo la cirugía el miércoles trabajó jueves viernes fue a la oficina el lunes tenía un día de enfermedad no podía ir a la oficina y hacer dinero por lo que es importante obviamente que se mantenga saludable para él para nuestra familia y para sus clientes el gobierno había estado recopilando datos que mostraban que había enormes diferencias de clase en la esperanza de vida y la gente realmente no creía en los datos incluso las personas que trabajaban en puestos importantes en el servicio de salud no sabían si las tasas de mortalidad eran más altas en la parte superior o en la parte inferior Pollock South Glasgow de la cocaína a la ketamina y al principio capitalista intenté devolverle la sonrisa así que me despido entre lágrimas de todos mis principios menos de uno y empiezo a conversar con el flow que me llevó a este resbaladizo camino no siempre fui así creo que empezó el día que me llamaron y se fue volando y me dejó aquí castigado abrazado a mi dolor más verdadero a mi mayor ambición en la vida intentando pasar el día mi madre tenía 36 años cuando murió si sigo bebiendo ese soy yo imagina eso estar muerto a los 36 joder todas las cosas que tengo que hacer para intentar alargar mi vida que ya fue acortada porque nací en Pollock si llego a los 70 tendré suerte y eso sí como ensalada todos los días ahora por supuesto debido a un número creciente de investigaciones la gente sabe que el desempleo y la pobreza tienen consecuencias para la salud en lugar de la antigua idea de que era el estrés del hombre de negocios lo que provocaba los peores problemas de salud muchos problemas de salud de todo desde hipertensión hasta sida y hepatitis todo tipo de enfermedades por aquí cualquier día en tierra es un buen día esto es lo que me han dicho en realidad eso es lo que sé ya sabes si puedes vivir para verlo el padre de mi hija falleció el 23 del año pasado así que eso me dolió un poco volver a ser una madre soltera murió de cáncer de hígado sí fue muy triste es algo bueno sé que está en un lugar mejor sufrió durante un tiempo bastante tiempo debes echarle muchísimo de menos sí le echo de menos estuvimos juntos 14 años mucho tiempo en glasgow en glasgow los hombres que viven en la parte más pobre tienen una esperanza de vida de 54 años en india tres cuartas partes de la población vive con dos dólares al día o menos nadie en glasgow vive con dos dólares al día o menos y sin embargo los hombres de la parte más pobre de glasgow tienen una esperanza de vida de ocho años menor que la media en la india y pensé eso es todo eso lo va a explicar ser relativamente desfavorecido tiene profundas consecuencias que determinan altas tasas de suicidio muertes violentas alcohol y enfermedades del corazón así que es aquí donde tomé mi primera copa al aire libre era viernes por la noche era una botella de Old Westminster y fue gracioso porque terminé desarrollando un gusto por una cierta marca de vino fortificado pero recuerdo haber pensado esto es asqueroso porque alguien querría hacer esto ojalá pudiera hacerme adicto a ir al gimnasio hacerme adicto a la fruta soy adicto a la fruta ya sabes llamando a mi patrocinador tío me he vuelto loco con esos plátanos de antes mi potasio está fuera de la cadena el alcohol me dio lo que yo creía que era confianza así que es esa creencia central de que vales algo que es lo que me hace falta en realidad es un analgésico para tu espíritu todo el mundo intenta escapar a su manera los jóvenes intentan escapar haciendo cosas diferentes como marihuana cosas así la gente de mediana edad probablemente bebe o hace algo para evadirse a los mayores probablemente no les importa porque son viejos no tienen que lidiar con eso pero todo el mundo intenta escapar de algo que usas para escapar uso mi cerveza mis cigarrillos puedes darme un poco de cerveza de vez en cuando y eso es todo mira dame una buena película y vete a la cama ¿tienes algo a lo que recurrir cuando has tenido un día duro? bueno en realidad helado me gusta el helado a veces me siento con una pinta de esto y como hasta que no puedo más hasta que me lleno creo que te ves bien con un poco de carne en los huesos significa que estás comiendo bien en casa me siento muy ansiosa todo el tiempo y el nerviosismo es justo incluso los clientes dicen que ya no sonrío por ejemplo un hombre ayer me dijo parece que necesitas calmarte y yo no puedo ya sabes él estaba como vas a tener un ataque al corazón y yo lo sé yo solía trabajar y me iba y me iba a correr al gimnasio y todo este tipo de cosas y todo y llegué a un punto en el que prefería volver a casa y sentarme y comer en su lugar ya sabes yo estaba saliendo y estaba como hombre ha sido duro porque estamos tan cortos de personal yo estaba como solo voy a ir y sentarme en mi vehículo y comer algunas patatas fritas hasta que me calme pero ya sabes eso es lo que hay que hacer si haces un curso de economía te enseñan que los mercados se basan en consumidores informados que hacen decisiones racionales supongo que enciendes la televisión y echas un vistazo a los anuncios intentan crear consumidores informados que toman decisiones racionales todo lo contrario intentan crear consumidores desinformados que reaccionan irracionalmente y esa es una industria enorme una de las mayores del país la gente de por aquí es un poco grande si saludable eso es lo que me gusta decir agradablemente gordos oh no puedo esperar hasta el día de acción de gracias solo veré este pavo porque tengo un jamón y un pavo si estás realmente llena no te preocupes ¿estás cansada? sí lo estoy después de tener a mi hija tuve una insuficiencia cardíaca congestiva y de hecho me morí literalmente y tardé dos semanas en salir del coma tengo suerte de que mi corazón siga latiendo lo suficiente para hacer todo lo que tiene que hacer pero eso solo lo hace más débil ¿cuándo empezaste a tener la tensión alta? en 2004 ¿se pueden callar? cállense y cierren la puerta callen todo el ruido todo tiene que estar cerrado todo el mundo tiene que sentarse y estar en silencio punto bueno de vuelta a mí simplemente me hace dormir tranquila por la noche sabiendo que si estoy sola en casa con mis hijos hay alguien vigilándonos mensaje saltado siguiente mensaje solo llamaba para decir te quiero papá sí di buenas noches dulces sueños ¿quieres darle las buenas noches a papá? te amo cariño me encantaría ver más de Alden siempre digo que me gustaría tener un marido que trabajara de 9 a 5 ya sabes para que pudiéramos llegar a casa juntos por la noche y cuidar de los niños juntos pero sé que eso no es realidad y sé que él está proporcionando un estilo de vida para nosotros que sin él trabajando tan duro no podríamos tener sabemos que los problemas económicos son uno de los principales factores que llevan a la gente a consultar a un consejero matrimonial en las zonas donde más ha aumentado la desigualdad más han aumentado las tasas de divorcio la gente del medio intenta llegar a fin de mes y en el proceso experimentan una enorme cantidad de estrés adicional en sus vidas es hora de dormir ternerito ternerito que te ha hecho reír hoy muy bien dale un beso a mamá después de una semana estoy exhausta trabajo todo el día y luego vengo con dos niños a los que alimentar y bañar y leer y más o menos compensar todas las horas que no estuve en casa durante el día te quiero buenas noches es horrible me siento tremendamente culpable no poder ver a las niñas no poder acostarlas y es muy frustrante cuando las niñas están más acostumbradas a ella que a mí hola hola ¿cómo estás? estoy bien ¿cómo estuvo tu día? no me puedo quejar no, Dios ¿cómo estás? hola, cariño sí, este es nuestro diario gotcha para todos los criminales del vecindario página por página te dirá quién ha sido arrestado y qué ha hecho a veces busco aquí a los amiguitos de mis hijos porque no quiero albergar un fugitivo mientras cocino eso se debe a que la gente está estresada porque la economía está muy mal por aquí y es por eso que terminamos con situaciones como estas personas por diferentes delitos y asaltos porque enojado y frustrado no puede conseguir un trabajo robos con allanamiento de morada tratando a entrar a las casas de la gente pura rabia contra otra persona queriendo lo que otro tiene todos encuentran cualquier cosa para descargar sus frustraciones porque no tienen mucho más que hacer los psicólogos y sociólogos que han trabajado con delincuentes violentos afirman sistemáticamente que la falta de respeto es el detonante de los actos de violencia y agresión todo lo que le queda a la gente es el mantenimiento de su autoestima y si eso se ve amenazado de alguna manera entonces ves esas reacciones violentas y agresivas la policía dice que dos adolescentes y una chica de 15 años murieron tras un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en un club privado esto no es inusual han matado a mucha gente en esta pequeña ciudad en los últimos años estudiantes de instituto matándose entre ellos ya sabes nunca sabes cuando te van a robar me encantaría caminar al trabajo o ir en bicicleta es solo como dos millas por carretera pero me da miedo ir en bici o volver a casa andando a medianoche siempre me preocupa entrar en este aparcamiento siempre con la mitad de las luces apagadas es un lugar muy peligroso hubo 116 homicidios el año pasado tres veces el número de personas que están en esta iglesia la policía en las comunidades están tratando de hacer frente a una epidemia de crímenes violentos en gran parte con raíces en las drogas escopeta barredora de calles 12 cartuchos calibre 12 en este cargador de tambor sin mira porque no está diseñada para necesitarla estoy cansada de esto estoy harta y estresada toda esta mierda es devastadora míralo y mírame a mí sí, tú manténlos alrededor de tu cuello por favor ya no confío en nada ¿sabes? después de que la tienda cierre después de que oscurezca por aquí estoy dentro pero no me importa lo que haya afuera estoy bien esta guerra contra el crimen se está librando en todos los niveles los que pueden permitírselo están saliendo del camino retirándose a muros cerrados que son seguros donde pueden ver la nueva batalla republicana por la supervivencia de América señor Hawke venimos a visitar a los Grove Hawks K-R-O-V-H-O-U-G Steve Booth Steve Booth ahí vamos allá vamos ¿has tenido una buena noche hasta ahora? hasta ahora he tenido un buen día bueno, está bien gracias señor de nada de nada aparentemente los vecinos lo vieron y nos llamaron al parecer uno de sus pollos fue mutilado y otro fue mordisqueado y perseguido pudo mediar con él consiguió que se calmara el avistamiento del coyote sí ¿te dieron alguna información sobre eso? no mucha solo que estaba cruzando la carretera justo en el lado norte sonaba como si fuera uno grande sonaba como si fuera ese grande sí ha estado rondando desde hace unos meses creo ¿no? creo que sí y luego la casa de la bomba Bass Lake alguien lanzó algunas rocas en la ventana de ahí no, está bien sí, eso es nuevo y este es otro perro suelto del que hablábamos bueno creo que va a cuadrar que fuera parece que todo está anotado en las tarjetas correctamente así que suena bien tomaré una taza de café y dejaré que estires un poco los pies luego continuaremos eso suena como un plan acabo de preparar algo fresco para ti el crimen violento y el miedo que provoca están paralizando nuestra sociedad limitando la libertad personal y rompiendo los lazos que nos unen a los que cometen delitos violentos repetidamente se les debería decir cuando cometas un tercer delito violento se te encerrará y para siempre tres delitos si estás fuera me pillan con un gramo de droga un gramo y medio no estaba haciendo daño a nadie más que a mí mismo no la estaba vendiendo no se la de a niños ni nada por el estilo y fui al tribunal no querían oír nada usaron la ley de los tres delitos contra mí me dieron una sentencia de 25 años he estado en una caja un poco más grande que esta durante los últimos 17 años y para ser encerrado y tratado como he sido tratado aquí no hay un hombre vivo que no se sentiría de la misma manera como lo hago yo ahora han creado una bola de odio en mí si estoy en la cárcel pero sabes una cosa nunca me han capturado con nada tengo que desnudarme delante de las mujeres y estos oficiales y tengo que agacharme y mostrarles mi culo sí humillante es más que eso tenía toda mi boca me los echaron en la unidad Robertson me golpearon casi hasta la muerte me rompieron ocho costillas me deslocaron los brazos las piernas me rompieron la mandíbula me rompieron el hueso ocular la nariz pero sabes una cosa la primera vez que me arrancaron la cabeza tres días después no dolía tanto y entonces me convertí en un monstruo odio a la gente y sabes lo triste que es decir eso sabes me han tratado tan mal aquí que si podría en realidad podría ahora podría matar a un hombre realmente podría podría matar a una de estas leyes y no es triste es triste porque me criaron mejor que eso y que voy a hacer ahora señora Rao cuando salga que voy a hacer conseguirme un trabajo en McDonald's tendré 54 años entré cuando tenía 26 estaba en la universidad estaba haciendo una formación profesional que voy a hacer ahora porque lo que eras antes de entrar en la cárcel no es lo que vas a hacer cuando salgas este es un país que comenzó con un lenguaje de libertad y sin embargo tenemos más gente en prisión per cápita que nadie en el mundo no hay duda de que ser rico hace mucho menos probable que te encarcelen incluso si has hecho algo terrible tiene una placa de 4 onzas de plata maciza y 2,2 kilates de diamantes este es el año más rico en la historia de la humanidad los ricos son cada vez más ricos hay pruebas en nuestra lista estos son los creadores no son plutócratas estos son hacedores haciendo que las cosas sucedan cuando a ellos les va bien a todos nos va bien hay una religión que dice que todo el mundo se beneficiará eso no tiene casi nada que ver con el mundo real así que fracasa completamente en el mundo real fracasa es la palabra equivocada no es un fracaso para la fracción del 1% de la población que está acumulando riqueza más allá de los años de la media la influencia del dinero en la política ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas los ricos tienen más dinero lo que han estado haciendo es dar mayores contribuciones a los políticos y a cambio de pedir tasas impositivas más bajas para ellos y regulaciones menos estrictas para sus empresas desde sus humildes comienzos en un pequeño pueblo de Arkansas hasta convertirse en el principal minorista del mundo Walmart ha recorrido un largo camino desde 1962 nadie excepto Sam que nunca perdió de vista su idea original podría haber predicho el notable crecimiento de la empresa Walmart es un caso interesante porque Walmart ha producido un gran número de multimillonarios hereditarios y sin duda son muy respetados en las comunidades en las que viven y sin duda hacen cosas respetables financian museos dan dinero a los hospitales y estoy seguro que hacen todas esas cosas y sin embargo en muchas comunidades la gente que trabaja en Walmart recibe un salario pero también cupones de alimentos así que el público está pagando por el trabajo de Walmart para el año fiscal que terminó en 2012 Walmart tuvo ventas brutas de 446 mil millones de dólares y luego las ventas netas fueron de 16,7 millones de dólares pero casi 17 mil millones de beneficio neto no tengo ningún problema cuando se trata de obtener un beneficio como he dicho tuve mi propio negocio pero cuando se obtiene un beneficio a expensas de la gente que está haciendo el trabajo y cuando están en cupones de alimentos es una cuestión moral si usted está tomando una decisión de que bien vamos a recortar horas para que podamos mantener el beneficio ya sabes lo que estás haciendo hemos encontrado que los individuos más ricos son más propensos a percibir la búsqueda del interés propio en oposición al interés colectivo como algo moral y favorable incluso estamos observando esta moralización de la codicia esta mentalidad de la codicia es buena esta cultura selecciona absolutamente pensadores psicópatas personas que literalmente no tienen empatía alguna porque una vez que has logrado eliminar las consideraciones éticas eres increíblemente eficiente creo que no hay nada malo en aspirar a estar cómodo ni siquiera sé si hay algo malo en aspirar a ser rico pero la aspiración de Wall Street es tener dinero que te jodan y el dinero que te jodan es la cantidad de dinero tan grande que podrías levantar el teléfono y decir que te jodan a quien quisieras sin repercusiones una de las ilusiones necesarias para el público en general es que vivimos en una economía capitalista pero los ricos no se lo creen ni por un minuto insisten en que hay un estado poderoso que les proteja de la disciplina del mercado así que si Goldman Sachs hace una transacción arriesgada están básicamente protegidos si se hunde pueden acudir al estado niñera con la gorra en la mano para que los rescate buenos días este es el momento crucial para la economía de Estados Unidos los problemas que se originaron en los mercados de crédito y aparecieron por primera vez en el ámbito de las hipotecas de alto riesgo se han extendido por todo nuestro sistema financiero ha sido una semana sombría en Wall Street en los últimos cinco días el Dow Jones ha perdido 1400 puntos y ayer el Dow cerró con una caída de 500 puntos los inversores coinciden en que esta es una semana crucial para ver si el gobierno puede intervenir y sanar esta economía creo firmemente en la libre empresa en circunstancias normales creo que las empresas que toman malas decisiones deberían poder desaparecer pero estas no son circunstancias normales sabes el presidente ha dicho una y otra vez es el dinero del pueblo tiene razón en eso es el dinero del pueblo pero ahora es la deuda del pueblo este es un dolor que se quedará conmigo para el resto de mi vida pero te quedas con 480 millones de dólares tengo una pregunta muy básica para usted esto es justo el espectáculo de los banqueros que han contribuido enormemente a poner de rodillas a las economías occidentales y sin embargo siguen pagándose dinero más allá de los sueños de la media a los ojos de la mayoría de la gente y realmente piensan que lo valen a veces me reúno con ellos socialmente y me dicen Max cuando lo entenderás así es como funciona el capitalismo y yo digo así no es como funciona el capitalismo así es como el capitalismo va irremediablemente mal yo soy la mejor persona para hablar en nombre de la comunidad de Wall Street porque me siento frente a ellos veo la humanidad de la gente de Wall Street que ahora trabaja más duro que nunca sin saber si alguna vez podrán ascender y cuando acabará para ellos esta carrera de ratas el Dr. Alden Kass es un psicólogo clínico y probablemente más que cualquier otra cosa es conocido por ayudar a la gente a manejar la incertidumbre y mantener una motivación óptima y el rendimiento en tiempos de incertidumbre Alden Muy bien, gracias se ha convertido en una misión para mí ayudar a la gente durante estos tiempos difíciles porque siento que en mi práctica como psicólogo mis clientes buscan respuestas mi tesis es el primer estudio realizado en Estados Unidos en los últimos 50 años se titulaba Casualities of Wall Street an assessment of walking wounded y mis conclusiones mostraron que actualmente nos encontramos en una crisis de conectividad no deberíamos rescatar a quienes tomaron la imprudente decisión de comprar una casa que sabían que nunca podrían pagar esa palabra surgió mucho propietarios codiciosos se trata de gente pobre que compró televisores con sus segundas hipotecas y es culpa suya y fueron codiciosos esa es la mentalidad culpar a la víctima seguí usando mis tarjetas de crédito para vivir y luego finalmente llegué a los que estaba al máximo y estoy en el final y la fijación de estar en movimiento me tengo que ir muy pronto en las próximas semanas ya sabes quiero decir esto es todo hay un montón de datos que sugieren que la movilidad social es un mínimo histórico la gente a pesar de su duro trabajo no están alcanzando el sueño americano entonces ¿quién es el que logra la riqueza? a menudo son los individuos que nacen en la riqueza en primer lugar la verdad es que me siento bendecido por tener todo lo que necesito no podría ser más afortunado no podría pedir nada más a los 15 años salí de Big Stone Gap Virginia y crucé todo el continente haciendo autostop hasta el sur de California y me lo pasé muy bien era joven heterosexual la vida era buena pensaba en ir a Hollywood ser el próximo Tom Cruise o alguien así ya sabes quiero decir pero no sucedió así mi madre tenía una infección de corazón y pulmón y murió en el 89 y me destrozó me aplastó entré en una espiral de hacer el mal espiral de hacer cosas para seguir adelante y me llevo por un largo camino que no querría recorrer pero lo hice me juntaba con la gente equivocada hacía cosas equivocadas intentaba ganar dinero intentaba sobrevivir estuve un año en la cárcel salí y seguía sin aclararme luego tuve hijos y en aquella época no podía tenerlos conmigo porque estaba totalmente destrozada pero después de mi insuficiencia en la cárcel y en la cárcel y en la cárcel era la llamada de atención que necesitaba era la llamada de atención que necesitaba y lo hice así que desde entonces no he parado era la llamada de atención era unende era un acuerdo así que iba a ser bufón ¿Puedes? Riella! ¿Vean? 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 Si ¿Vean? 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 No creemos que la escuela convencional sea un buen lugar para los niños que están incluso un poco por encima de la curva, así que probablemente los educaremos en casa. Si no se mantienen en el buen camino, cumpliendo con los hitos, cumpliendo con los objetivos que deben cumplir, eso va a afectar a su resultado a largo plazo. No hay reto más urgente, ningún debate es más importante. Podemos conformarnos con un país en el que a un número cada vez menor de personas les vaya realmente bien, mientras que a un número cada vez mayor de estadounidenses apenas se las arreglan. O podemos restaurar una economía en la que todo el mundo tenga una oportunidad justa, y todo el mundo haga lo que le corresponde, y todo el mundo juegue con las mismas reglas. No se trata de que la desigualdad sea atribuible a las manzanas podridas, sino de que el barril es malo. El barril es lo que contamina las manzanas. Son las instituciones que priorizan salir adelante por encima de todo. Que está bien violar la ley, si eso significa que vas a obtener más beneficios para la empresa, sin prestar atención a cuáles son las consecuencias para el sistema en su conjunto. A lo que me opongo, es a la sensación de que hay algún mecanismo ahí afuera, sobre el que no se puede hacer nada en absoluto. No es cierto, es sencillamente no es cierto. Si los humanos quieren cambiarlo, pueden hacerlo. Exigimos un aumento, exigimos un aumento, que queremos justicia cuando lo queremos ahora mismo. Mi nombre es Leah Taylor y estoy aquí hoy para tener una voz para mis compañeros de trabajo y todo el mundo que está luchando en la industria de comida rápida. Rochelle Monte, ¿qué te gustaría decirle al jefe de Allied Health para quien trabajas? No culpo a ninguna empresa en particular. La verdad es que a menos que el gobierno reconozca realmente la importancia del sector de la asistencia a domicilio en este país, la gente va a seguir fracasando. Estos problemas están muy arraigados en el sistema y es el sistema el que tiene que cambiar. Mi nombre es Janet Sparks y yo soy asociada de Walmart del de la tienda número 1102. Cuando pienso en el hecho de que nuestro CEO Mike Duke ganó más de 20 millones de dólares el año pasado, más de mil veces el promedio de los asociados de Walmart, con el debido respeto, tengo que decir, no creo que eso es correcto. Me gustaría que nunca hubiera entrado en este estado. Ojalá nunca hubiéramos tenido estas recompensas extraordinariamente altas. No me di cuenta de que eso iba a suceder. Quizá otros siempre supieron perfectamente que ese sería el resultado, pero creo que es lamentable y lo lamento. Creo que siempre tienes en el fondo de tu mente que sabes que no eres parte de algo bueno. Pero yo no tenía una sensación clara de que estaba haciendo algo activamente perjudicial. Y entonces, cuando llegó la crisis financiera, empecé a sentirme realmente incómoda. Y le pregunté a mi jefe, ¿nos perdonará esto alguna vez el público? Es decir, el rescate. Y básicamente él me dijo, bueno, aquí está la cosa. El público siempre olvida. El público olvidó después de la crisis de ahorros y préstamos. El público se olvidó después de que la gestión de capital a largo plazo explotó. El público siempre olvida. Y el público olvidará de nuevo y seguiremos adelante y todo volverá a la normalidad. Así que no te preocupes. En Gran Bretaña, las mil personas más ricas poseen más riqueza que el 40% más pobre de la población. En Estados Unidos, el 0,1% más rico posee aproximadamente la misma riqueza que el 90% más pobre de la población. Para saber más sobre la lucha contra la desigualdad, visite nuestro sitio web. Llevo sobrio 11 meses. Es el mayor tiempo que he estado sin beber. Y he aprendido que mi margen de error es muy pequeño. Si vuelvo a beber, vuelvo al principio. Hay un impulso para tener una puerta secundaria para mantener estos 10 o 20 casas completamente separadas del resto de las casas, que ya están completamente separadas. Creo que es una cosa de estatus más que una cosa de miedo. Ya hay un tipo en la puerta, la mitad de ellos con un arma. Y para ser honesto, prefiero vivir en Florida. Uno de mis próximos factores de motivación va a ser el hecho de que quiero eventualmente mudarme a Florida y tener una segunda casa ahí. No me arrepentiré de nada. Puede que la semana que viene viva debajo de un puente, pero al menos lo he intentado. Si pudiera ser millonaria o algo así, me compraría una casa grande de 50 habitaciones. Ya sabes, tendría toda mi familia conmigo. Me encantaría eso. Me encantaría. Me gustaría no tener que trabajar tanto. Me gustaría poder ver a los niños un poco más. Me gustaría que Pietro y yo pudiéramos salir a cenar por la noche. No quiero mucho de la vida. Solo me gustaría que me resultara todo un poco más fácil. Lo más probable es que acabe volviendo aquí. Pero no será porque entre en una escuela y dispare a un montón de niños o viole a alguien o algo así. Será porque probablemente me pillaron robando una barra de pan. Me condenarán a cadena perpetua por eso. Gracias. 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 Gracias.